Detención provisional fue la orden que emitió este martes el juez especializado de instrucción C en la audiencia de imposición de medidas en contra de 19 personas, entre ellas tres agentes de la corporación policial, todos acusados de pertenecer a una banda de sicario que operaba en el departamento de La Paz. También este lunes, otros cinco policías jaguares se les declaró detención provisional por el mismo caso. Estas personas se ubicaban a sujetos de que ellos presumían que eran miembros de malas o pandillas, montaban toda una coordinación a efectos de darle vigilancia, seguimiento, y es así una vez que tenían ubicados, viendo toda esa coordinación, es de que procedían ya a decidir el día que iban a ser asesinados. Sin embargo, la defensa de los tres agentes que comparecieron este martes a los tribunales sostienen que el Ministerio Público no tiene las pruebas suficientes en el caso. El ataque fue el día 10 de junio. Estas personas, los agentes, llegaron a buscar a un sujeto que supuestamente es miembro de una pandilla el 9, el 9 de junio. Entonces, el ataque se perpetró el día 10 en horas de la mañana. Entonces, por eso es que determinan que las mismas personas que lo llegaron a buscar fueron los mismos que lo llegaron a matar. Pero sobre ese punto no hay ninguna investigación. Sobre todo, como ya le dije, hay suficiente evidencia que no ha recabado todavía la Fiscalía que mis clientes se encontraban en un lugar completamente distante. Y son evidencias que se pueden documentar muy fácilmente, incluso dentro de la misma policía. En total, eran 25 personas las que enfrentaban la audiencia de imposición de medidas en el caso sicario. Sin embargo, a seis se les decretó medidas cautelares, es decir, pagar una fianza de 500 dólares, presentarse a firmar cada 15 días a los tribunales y no salir del país. Sí, hasta el momento nosotros estamos satisfechos en virtud de que la señora jueza ha valorado cada uno de los elementos que Fiscalía, junto con policía, lo han logrado recopilar y los ha valorado de una forma correcta. Y mientras se desarrollaba la audiencia, familiares de los imputados en el caso sicario llegaron a las afueras del centro judicial para exigir justicia y que se esclarezca el caso. Nosotros han ido a sacar justos por pecadores. Allí les digo que han sacado ancianas, niños, lo que sea. Ellos a hacer su numerito van, solo porque la gente les da mentiras. ¿Por qué no trabajan de fondo? Seguramente estos chocos los han montado los mismos contrarios. ¿Por qué no los estudian a ellos? ¿Por qué no buscan a la gente que realmente tiene que ver en esto, pero andan acusando gente inocente? Las detenciones se hicieron efectivas el pasado jueves, luego que la Fiscalía General de la República ordenara la detención administrativa contra 43 personas. Sin embargo, solo 27 fueron capturadas. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.